muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario fa pero esto no va a ser la intro de este vídeo esto es como una pre intro vale y es simplemente quiero grabar este trocito vale para daros las gracias a todos los que estáis ahí voy a celebrar en este vídeo los 1500 suscriptores lo voy a celebrar con una apariencia nueva un banner nuevo un logotipo nuevo y unos proyectos en los cuales nos vamos a embarcar y espero que vosotros estéis con nosotros con nosotros conmigo y mis peces bueno a ver vamos a cerrar un ciclo vale y vamos a hacer el ciclo de las gambas caridinas con todo lo que teníamos de cabecera y todo como habéis visto pues hemos desarmado no lo hemos quitado todo de encima y bueno pues este nuevo ciclo que empieza va a ser de enfocándose en un principio como la cabecera bien indica en los golf y por una parte y los cíclidos del lago mal agua y por otra parte los aulón o cara vale de momento y bueno algún betita y eso que sabéis que siempre estoy con un proyectito nuevo pero bueno en un principio vamos a enfocar este nuevo ciclo en estos dos proyectos vale en el 240 y en el 100 litros de los golfis atentos porque me vengo a referir que con esto quiero cerrar y abrir un nuevo ciclo y celebrar los 1500 suscriptores porque los 1000 con una cosa y con otra la verdad que con esto del coronavirus mi familia hemos aumentado gracias a dios y hemos estado muy muy ligado y he dejado el canal durante unos dos o tres meses pero hemos vuelto estamos sanos al cien por cien y vamos a darlo todo 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 lo que podamos lo vamos a dar en el canal vamos a grabar vídeos más de seguido y bueno os voy a dejar con el vídeo que tenía preparado simplemente este poquito ya os digo para daros las gracias a todos chavales chavalas compañeros amigos y empezamos un nuevo ciclo os espero chao muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe a muy bien amigos bienvenidos a un vídeo más y os voy a hacer un resumen sobre lo que vamos a hablar en este vídeo y lo que vamos a hablar es de los acuarios que tenemos actualmente montado que es este de 240 litros en el que tenemos los aulonocara y el de 100 litros en el que tenemos a nuestros golfis y una sorpresa es que tenemos arriba en la casa así que no me enrollo más y vamos a ver peces que es a lo que hemos venido vamos a hablar de las actualizaciones y a ver cómo van marchando estos acuarios y la sorpresa de arriba quédate hasta el final no te lo pierdas vamos bueno peligro danger que hemos llegado a la zona del lago malawi bueno pues aquí como podéis ver encontramos a nuestros peces a nuestro aulonocaras machos y hembra se distinguen fácil por el color los que tienen colores más fuertes son los machos los que tienen colores más débiles o las rayas estas negras que podéis ver son hembras exceptuando aquel que va por aquí que es un macho su cuerpo amarillo anaranjado pero y su cabeza azul pero ha cambiado de color ha mutado a hembra aquí lo tenéis en esta esquina porque habrá visto se siente acosado por los machos fijaros este que es color más bonito tiene el dominante yo creo que es aquel que cuando ese sale todos los demás se esconden le hemos hecho un cambio de agua de aproximadamente unos 80 litros hemos limpiado los cristales el fondo le hemos añadido las sales para poner los parámetros que que nos indican para ellos y bueno pues este acuario va solo van creciendo los estamos alimentando una vez al día lo que veis allí las raíces de allí es un poto que le hemos añadido que lo quitamos de uno de los acuarios que hemos desmontado y pues hemos pensado que es buena idea para el tema de nitrito y nitrato y bueno pues poco más seguimos con el oxigenador y a la vez bomba de movimiento es el 2x1 hace dos funciones en una la flauta que tenemos arriba la tenemos en superficie para que no la mueva para que estos peces estén bastante oxigenado hemos colocado disimuladamente justamente en la esquina un calentador de 300 vatios este acuario tendrá unos 220 litros reales así que vamos bien sobrado de hecho me mantiene la temperatura unos 26 grados que en la que he visto que aconsejan y la hemos la hemos puesto con con nuestro controlador de temperaturas para no tener ningún tipo de problema os lo voy a mostrar ahí tenemos el controlador de temperaturas es un Irving ya lo podéis ver en varios vídeos míos yo tenía los dos modelos al final me quedé con el modelo que incorpora wifi para poder manejarlo desde una aplicación móvil y bueno pues vale tanto como para el frío como para cuando hace calor conectarle unos ventiladores o unos calentadores así que bueno realmente pues me siento mucho más seguro utilizando este controlador porque ya lo he tenido durante bastante tiempo más de un año ya y nunca me ha fallado y la verdad es que es algo que me preocupa mucho la temperatura en los acuarios porque siempre los calentadores no pueden fallar por muy buenos que sean y ahora que empiezan a venir los fríos pues hay que asegurarse de tener siempre una buena temperatura yo tengo un calentador de 300 pero lo que os aconsejo es que por ejemplo si necesitáis 300 vatios lo que podéis hacer es comprar dos de 150 por ejemplo y colocamos uno y uno vale así si nos falla uno pues siempre tendremos el otro y si podéis tener algún tipo de controlador aparte pues mucho mejor porque yo en el calentador pues le tengo indicado lo que es en el calentador le tengo indicado que a más de 26 grados no se ponga y en el controlador le tengo puesto lo mismo que mi temperatura idónea es 26 grados que pasa si el calentador falla está el controlador que siempre va a cortar cuando llega la temperatura ahí tenemos la sonda en esa esquina y si fallara el controlador siempre nos quedará el termostato del mismo calentador que también se apagará si llegara el caso de que pasara de los 26 grados vale nos aseguramos de tener siempre una buena temperatura y de que no tengamos temperaturas altas que puedan hacer que nuestros peces sufran incluso que fallezcan así que os aconsejo eso mucho bueno os voy a dejar con algunas imágenes de estos peces que son muy coloridos y muy divertidos a la hora de verlos y seguimos con los golfis bueno atención prepararos porque llegan curvas y unas curvas preciosas como la de nuestros golfis fijaros que tamaño tienen nuestros golfis este es mi puño y fijaros más grande que un puño bueno aquí tenemos a nuestro pequeño pequeña no lo sé pero fijaros ya que tiene un tamaño impresionante bueno como veis ya habéis visto en el vídeo anterior pues hemos recogido el acuario como hemos podido hemos quitado las hojas etcétera aunque había una por aquí pero bueno y aquí hay una nubia que se ha quitado de por ahí pero bueno hemos vuelto a hacer lo que es la isla central vale para que los golfis tengan espacio como habéis visto pues las plantas las respetan vale yo no he visto comerse plantas lo único que sí que yo antes hace mucho tiempo tenía lechuga y lentejas y eso sí de agua y eso sí que se que he visto que se las come la verdad pero bueno tanto a nubias como como el hecho y poco más que es lo que ahora mismo hay ahí lo respeta bastante como veis pues tengo por ahí un tetra cobre que se ha quedado ahí de pico pero bueno no sabía dónde meterlo y son peces que viven en cardumen pero bueno es el único que tengo y la verdad que no quiero meter un cardumen que como veis está vivo no se lo han comido no se lo han comido porque el tetra es más rápido que los golfis porque no es porque sean golfis pero sea un pez le cabe un pez por la boca se lo va a comer siempre vale sea carnívoros sea herbívoros sea lo que sea porque estos peces son herbívoros pero ese pez si fuera más lento se lo comerían pero bueno ahora mismo esta es ese pez a salvo porque los gordos están muy gordos y muy bien alimentados así que no van a no van a tener ese problema de momento si alguien está interesado que me hable y se lo lleva vale mi intención no es quedármelo mi intención simplemente es que bueno no le voy a quitar la vida un pez así que lo tengo ahí porque como sabíamos hemos desmontado bastante bastantes acuarios y bueno pues había peces que se han ido quedando ahí que por una cosa por la otra pues no se lo han querido llevar o lo que sea y aquí pues yo lo tengo recogido tenemos como habéis visto por ahí en el fondo también un ancestro pero no tenemos varios ancestros pero ahí de fondo se ha visto uno y tenemos también dos colidoras albinas que están por allí a ver perdonar el sonido de fondo en en la bomba para que tengan esas burbujitas y el ruidito que hacen esas burbujitas para como muchos sabéis para tener a los peces bien oxigenados y de igual manera pues la flauta la tenés bueno flauta el pico pato no digamos lo tenemos enfocado hacia superficie pues ahí están los gorditos cada vez más gorditos les vamos a dar de comer por última le estoy dando a ver si enfoca no enfoca a ver qué pasa ahí tetra multi mix vale por qué por qué trae de todo vale y pues yo también le añado escamas y eso y le doy una comida variada tanto uránulo como stick como unos aritos que vienen unos platillos que vienen bueno así le doy una comida variada y ellos van picoteando de todo en realidad se lo comen todo bueno como veis pues son súper torpes para comer lo bonito que tienen estos peces es un nado muy diferente a los de los demás ya veis por ahí que han salido las colidoras mi plano volcado a ver si lo cojo bien ahí como veis la filtración funciona muy bien porque ya veis la comida como baja el suelo y llega hasta allí sería aspirada por aquí todo el agua no es realmente la urna más adecuada para tenerlo pero realmente yo consigo que estén así de bien y de sano por la circulación que tienen ya que tienen un filtro sobredimensionado tenemos un filtro de apoyo de cascada justamente aquí y hacemos un cambio del 50% a la semana y con eso crecen y son así de felices porque como veis están gigantesco bueno ahí vemos que se están alimentando todo no es mucha cantidad de comida aunque ustedes vean que es mucha cantidad de comida realmente no digamos que las escamas pues se han dividido en el paquete y así parece mucha comida pero son unos peces muy grandes que necesitan mucha comida y y lo que sobre se lo van a comer las colidoras de los ancestros si es que sobra algo porque ya os digo esta esta gente no no paran de comer pues bien vamos a darle de comer ahora a los aulonocaras bueno pensé que estaba grabando pero no estaba grabando así que lo he alimentado ya bueno lo único que salían pues los peces comiendo y deciros que bueno que me sorprende esta comida segundo y encende la luz esta comida como os decía me ha sorprendido porque es una comida económica la verdad dice que potencia el color yo creo que es cierto no es que lleve mucho tiempo con estos peces es mi primer proyecto pero yo veo que tienen buen color y este alimento pues dice que que incrementa no el color que que hace que el color se potencia y pues como veis pues la verdad es que los machos están impresionantes así que bueno yo creo que sí que es cierto y ahí hay unas hembras no sé si los veis si las veis y bueno aparte de este alimento pues le damos artemia en escamas larvas de mosquito rojo algunos gránulos con diferente composición ellos realmente se lo comen todo la verdad incluso le he echado escamas y se han comido las escamas también han tenido problemas a la hora de de comer nada son un poco como podéis ver un poco desconfiado pero es normal yo aquí bajo una vez al día como mucho para alimentarlo estoy aquí unos minutos y luego me marcho así que sigue normal que que estén así como nervioso y queriéndose esconder y eso porque no están acostumbrados que yo esté aquí pero bueno poco a poco pues se van adaptando a mí yo los veo bien los veo sanos los veo grandes seguimos teniendo los ocho tienen sus parámetros su agua está bien se alimentan bien este machito no lo hemos grabado y no me va a dejar grabarlo ahí te estoy pillando es muy bonito también pero ya veis que se esconde bueno se han comido todo casi todo hay que dar con el suelo que ya vendrá el pez gato y se lo comerá así que bueno hemos acabado aquí abajo nos queda subir que os tengo que enseñar el el nuevo acuario que tengo arriba y un problemilla que ha surgido que vamos a intentar solventar y ustedes si queréis los vais a seguir paso a paso bueno vamos a subir muy bien estupendo pues nada ya estamos aquí arriba y como podéis ver pues os voy a presentar un poco los elementos como hemos hecho este montaje y luego ya os enseñaré más al detalle el habitante o los habitantes y las plantitas que tenemos vale bueno como podéis ver pues la filtración depende de este filtro que es un filtro mochila vale que está muy bien para este acuario porque bueno digamos que un poco sobredimensionado si es pero en realidad con el tiempo todos sabemos que que los filtros dejan un poquito de de tirar tanto entonces pues preferimos poner un poco más que quedarnos corto con canutillo canutillo de cera canutillo boju y también tenemos matrix esta hasta arriba o sea no lleva esponja no lleva nada ya los que me conocéis sabéis que yo solamente pongo material biológico vale para que se aloje las bacterias y pues como iluminación tenemos las pantallas estas chinas que compramos ya reutilizadas con una luz blanca y unos leds azules vale que lo que hace con esos leds azules es darle mucho color tanto a los peces como a las plantas vale el acuario es un acuario curvo de unos 12 litros aproximadamente y como veis pues ahí se va somando nuestro amigo eugenio que le vamos a cambiar nombre pero bueno os lo vamos a llamar al detalle y os vamos a decir que le ha pasado desgraciadamente bueno pues ahí al margen izquierdo tenemos a eugenio como veis está afectado tiene la cola afectada que es lo que os quería decir vale entonces le estamos haciendo un tratamiento de aloe vera que es eso que está ahí abajo ahora mismo por ahí flotando vale le hemos echado aloe vera para que se vaya recuperando si queréis saber cómo se recupera la cola de un pez beta o de otro pez déjamelo en los comentarios y os realizo un vídeo más al detalle pero vamos es una cosa muy muy fácil y muy común por qué ha estado está eugenio así bueno eugenio que por cierto le vamos a cambiar nombre y le vamos a poner pez porque es el nombre que mi niña le ha puesto así que lo vamos a respetar pues pez como sabéis teníamos montado aquí un cubito que tuvimos que volver a desmontar que teníamos el cardumen de tetra cobre un ancitru gambas y el pez beta pero resulta que bueno por una cosa por otra lo tuvimos que desmontar vale y este eugenio lo puse en el comunitario que hago así comunitario porque no era comunitario es el acuario grande donde están los golfis pues ahí empecé a meter a todos los peces que que teníamos en un principio bien oye tenía mucha vegetación el beta se escondía no atacaba a los demás pero resulta que bueno de la noche a la mañana pues veo que 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 al que están atacando es al beta yo creo que ha sido los golfis lo que pasa que realmente no sé quién ha podido ser pero yo creo que sí que que ha sido los golfis entonces pues bueno vamos a vamos a curarle esa esa aleta vale con aloe vera y bueno pues os cuento un poco así ya abreviando tenemos bucefalandra la brown si no me equivoco y esta pequeña que parecen anubias pero no son que tenemos otra ahí justamente en el pico ahí arriba aquí a ver ahí vale esto de aquí vale y atrás pues tenemos el hecho el hecho de java vale bueno tenemos un caracol cebolla que realmente no sé si está vivo o está muerto lo cogí también de aquel acuario y tenemos al beta que realmente lo veis así que está mal pero estaba mucho peor menos mal que pude llegar a tiempo y digo mira pues nada lo metemos en una vetera y le damos una mejor vida porque realmente no quiero mira le falta esta parte de aquí no quiero que esté mal además de un ejemplar muy chulo que bueno me costó también un dinero y no quiero tampoco deshacerme de él le vamos a dar una buena vida le vamos a curar las aletas y ustedes si queréis pues vaya a ver cómo va y avanzando bueno pues nada ya veis aquí el último proyecto ya son tres acuerdos los que ya hemos montado a este ritmo vamos a acabar otra vez con los 12 o 13 que teníamos no creo bueno me despido de todos vosotros gracias por haber estado aquí déjame un like si te ha gustado un comentario si quieres algo que decirme y suscríbete si aún no lo has hecho muchas gracias y hasta el siguiente vídeo chao